¿Me querías salir? ¿No va a estar? ¿Una estina diferente cada quien? Ahora siempre de aquí ¿No va a estar? ¿Cuánto raro de cuantos de nuevo? Uno de los 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vate ahí! ¡Vate ahí! ¡Uy! ¡Un hermanos! ¡Maneja tu ya! Que en realidad Dos, tres ya Dos, tres ya Dos, tres ya No, más dos, tres ya Víctor Pado Nos cruzan las piernas Caminen No, no, no No, no No se va a templar No se va a templar ¡Suscríbete al canal!